Es compromiso del Gobierno del Estado garantizar igualdad de oportunidades para que empresas constructoras locales puedan ser competitivas en el desarrollo de las obras que se realizan en beneficio de la población, señaló Marco António Gutiérrez de la Rosa, titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales. En encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, presidida por Rodolfo Martínez Parra, se presentaron acciones de infraestructura vial y de equipamiento urbano que se han realizado, las obras en proceso, además de los proyectos que se tienen programados para el resto del año. Tenemos que hacer énfasis en la forma como se está llevando a cabo las licitaciones a través de las bases que se publican en la página compranet.bcs.gov.mx. Con ellos todas las empresas tienen la oportunidad de participar, de hecho al momento han sido solamente empresas locales las que han obtenido la adjudicación de las obras, reiteró Gutiérrez de la Rosa. En la reunión acudieron la Subsecretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Carolina Armenta Cervantes, el Director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, Jorge Cota Pérez, el Director de Obras Públicas, Daniel Camacho Álvarez, así como empresas agremiadas a la CEMIC, quienes dialogaron sobre los avances de las obras e hicieron propuestas de fortalecimiento al trabajo que actualmente realizan desde la CEPUIM.